y hola como estan bienvenido a un nuevo video al canal yo soy gorme778 y bueno chicos como ya saben miren cuantas gemas tengo porque estoy en un servidor y pues voy a abrir mas de 10 mega caja bueno que puedo abrir mas de un millon literal vamos a abrir la primera a ver que nos sale chicos en este video no lo quiero hacer tan largo ya la segunda y me sale el gadget de Shaggy ya vamos a abrir la tercera y me sale nada vamos a abrir la cuarta la quinta la sexta la siete ahorita y me sale esto vamos a la octava vamos a la nueve a la nueve señores y señoras y me sale a max bueno chicos este es el video de hoy fue chao chao